hola chicas bienvenidas a mi canal bueno saben que ya no es justo que diga hola chicas porque hay todo tipo de mujeres y hombres viendo los vídeos así que mejor hola a todos bienvenidos a mi canal mi nombre es carla calvo y el día de hoy vamos a hacer un unboxing de esta influencer que es la disculpe me voy a bajar esto aquí que es la fiesta box box que me llegó así que vamos a ver qué es lo que hay ahí pues ya corté el tape y todo eso que traía y pues aquí pueden ver en verdad me encanta como huele esta caja huele muy rico a ver lo primero que trae es pues un cupón de gestos de daisy free daisy squeeze sour cream x no creo que lo vaya a utilizar pero sí un cupón de esto trae otro cupón creo que esto es para un pan qué más hay aquí bueno esto también es como un cupón para estos blooming onions que venden en aupac steakhouse que no sé si se acuerdan ustedes que hace mil años en panamá existía este restaurante y déjenme decirles que esto se ve increíble y lástima que no hay en panamá y no lo puedo probar pero me acuerdo que hace mil años existía ese restaurante que aupac y la gente decía de que venden carne de canguro cosa que no creo que fuese cierta pero aquí está el papelito dice influencer fiesta box 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 y pues todo lo que trae a ver trae otro papelito de un pan ok esta influencer está llena de papelitos de un pan yo pensé por algún momento que mi caja iba a traer el pan pero no no hay ningún pan aquí y bueno hay otro papel de otros cupones de esta marca skin número 7 que sé que es una marca que existe en Londres y que pues siempre he tenido la curiosidad y las ganas de probarla pero nunca la he tenido la oportunidad de probarla y bueno que me trajo me trajo esta crema de suave que dice advanced therapy ok 24 horas de hidratación para la piel super seca mi piel en estos momentos y a ver que dice dice que estas 10 onzas cuestan 2 dólares con 29 ok si escucharon eso es que por ahí atrás está mi gato mi gato como saben es muy demanding pero bueno si escuchan bulla de construcción disculpenme pero es que hoy no sé todo el mundo decidió construir poner cuadros etcétera etcétera en fin esta crema no la he probado esta exactamente pero si he probado otras de la línea de suave que me han ido pues son económicas y funcionan bien la verdad que no tengo quejas no tuve ninguna reacción alérgica no fueron lo más hidratante porque tampoco eran para piel exactamente seca así que de repente me va mejor con esta y es una buena opción es económica no he visto está exactamente en panamá pero quizás se pueda conseguir a ver miren lo que tengo aquí tengo este bronceador de nyc new york colors ok este vale 2.99 es súper económico pero es excelente yo lo tengo de hace un tiempo como pueden ver tengo este es en el mismo tono si es en el tono sony y les voy a mostrar el que tengo que ya toque pan porque como les digo es mate es súper bueno para el diario para hacer los contornos no es tan naranjoso y es muy buen bronceador a mí lo personal me gusta mucho y creo que fue uno de los primeros que yo conseguí pues lo compré por internet porque que no tenía brillos que se consiguen las farmacias y que es un es ideal para hacer los contornos a mí lo personal me gusta muchísimo y es súper económico ojalá trajeran a panamá esta marca porque vale la pena vale muchísimo la pena pero bueno este no lo voy a abrir porque ya tengo el otro y quizás lo guarde para para dárselo a alguien o no sé o de repente un giveaway que pronto tengo algo algo que quiero hacer ok continuemos con que más están estos productos los Not Your Mothers Beach Babe dice viene un shampoo hidratante y un acondicionador hidratante ok dice que no tiene sulfatos y que son para todo tipo de cabellos a ver yo no he probado esta línea porque en Panamá no se consigue pero he visto infinidad de vídeos donde hablan cosas excelentes sobre esta marca y me parece que los potecitos están ideales para cuando uno se va para la playa o para cuando uno va como algún viaje corto llevarse estos potecitos me parecen sumamente útiles y bueno que dice aquí en el papelito ok que te deja como el cabello como un estilo como que si estuvieras en la playa y pues que no tienes sulfatos que vayan a dañar tu cabello y que estos en tamaño de viaje valen dos dólares cada uno me parece que tienen un buen pues tienen un buen precio para hacer tamaño de viaje y tampoco es un tamaño tan pequeño porque si lo comparamos con la crema tampoco es que digamos que es súper chiquitito así que está bien está bien tenemos aquí ok esta es una cremita de skin número 7 skin número 7 es una marca de Londres que está hecha por la farmacia Boots Boots es una farmacia súper famosa en Londres digamos no sé que podría ser el comparativo no sé las arrochas no se me ocurre pero bueno esta es una farmacia súper grande que lanzó su propia línea de maquillaje y cuidados de la piel que es número 7 Boots number 7 o skin number 7 algo así la cosa es que esta línea se volvió tan famosa que llevaron la línea a los Estados Unidos y sé que se consigue en Target esta crema dice que es hipoalergénica que es para piel normal a seca que como saben mi piel es mixta por ejemplo ahorita mismo esta parte es grasa pero de aquí para abajo esta piel es súper seca de aquí para abajo el resto de mi cuerpo es literalmente una pasa seco no entiendo por qué ahora estoy tomando muchísima más agua que antes estoy haciendo el esfuerzo de tomar agua que para mí me cuesta un montón y no sé sigo siendo saca en fin ¿qué dice? esta es una crema para la piel que es ligera que dice que ayuda ayuda a dar liberación a tu piel mientras duermes así que asumo que esta cremita es para noche y que bueno de que no como de eugénica etcétera etcétera dice que el tamaño grande de esta crema está en 15 dólares 14.99 pongámosle 15 dólares este trae 10 ml o 0.33 onzas que para probarla me parece que está bien también si la vas a llevar de viaje la probaré y les cuento qué tal me va yo sinceramente tengo muchísima curiosidad siempre he querido probar esta línea y pues por fin llegó algo a mí para probarla y lo último que está en este influencer es esta barra dice que es una barra de proteínas Premier Protein que tiene 30 gramos de proteína dice que es de sabor Yogurt Peanut Crunch Yogurt con mantequilla maní no sé sinceramente ese sabor no llamó mucho la atención pero bueno tiene 3 gramos de fibra tiene calcio y no tiene gluten vamos a ver cuánto azúcar tiene esta barra y cuánto sodio ok tiene 9 gramos de azúcar lo cual está bastante decente pero tiene 440 miligramos de sodio señores esto es puro sodio es una barra y que tiene 290 calorías no sé la verdad es que no soy muy fanática de este sabor y quizás se lo dé a mi esposo para que lo pruebe pero eso es todo lo que he visto en mi influencer box box ah sí antes que se me olvide ok ok la barra de Premier Protein dice que está en 1 dólar 99 y que bueno dice que es para tomar decisiones saludables no sé qué tan saludable sea comerte 440 gramos de sodio no soy nutricionista me parece que es un montón de sodio y que pues mejor comerte otra cosa no o sea es mi opinión es mi opinión yo no soy de ese tipo de personas que anda súper metida en el fitness ni nada de eso les voy a decir la verdad yo disfruto mi vida y la verdad es que admiro al tipo de personas que se enfocan y que están metidos en el trip y el fitness y comer saludable trato de comer lo más saludable posible pero sin dejar de darme mis gustitos pero bueno en fin pues para probarlo está bien pero esos fueron los productos que vino en mi Influenster Box Box que a mí siempre me encanta recibir estas cosas estas cajitas es como navidad y recuerden que son gratis y también si ustedes quieren recibir estas cajas Influenster les voy a dejar en la parte de abajo mi link para que se suscriban y pues para que vean que si ustedes siguen los pasos linkean todas sus redes sociales comentan en las fotos dejan sus opiniones sobre productos les pueden ser que los tomen en cuenta para enviarles estas cajas no solo son ciertas personas son realmente cualquiera las puede recibir y ellos tienen miles de cajas que mandan a todo el mundo de diferentes lugares pues solo necesitas tener un P.O. Box en los Estados Unidos porque estas cajas solo son para los Estados Unidos y pues de repente pueden llevarse alguna caja yo he recibido cosas que la verdad es que he amado y te hace que puedas encontrar productos que quizás tú no comprarías por ti mismo y que te ha dado la oportunidad de probarlos y me parece excelente por ejemplo el bronzer soy mega fan mega mega fan como les había dicho y estos champusitos me parecieron lo máximo así que cuéntame en los comentarios ahí abajo que opinan si que opinan de estos productos si han probado alguno que les llama la atención si les gustaría que hicieran alguna reseña específico y pues ya saben no olviden suscribirse al canal que tengo muchas ideas la cosa es que no tengo mucho tiempo pero bueno aquí vamos poco a poco lento pero seguro y pues les mando un beso a todos espero que estén súper bien y las más mejores vibras de mi para ustedes que la pasen súper bien y nos vemos en el próximo video bye